El resto de Rivera Alzamora vuelve a la arena política atentando nuevamente la alcaldía de Bolognesi con su promesa bandera a hacer realidad nuevamente el funcionamiento de la UNASAM en Chiquián. Tiene que retomar ese convenio y llevar a la universidad porque solamente la educación va a sacar del ostracismo y del lugar donde nos encontramos, es decir, sumidos en la ignorancia, para darle un buen futuro a nuestra juventud y por ende al desarrollo de la provincia en forma integral. Lebera se refirió a la necesidad de seguir ejecutando proyectos productivos para potenciar la ganadería y agricultura. Bueno, estamos priorizando lo que es... Misón es una provincia evidentemente agrícola ganadera. En ese sentido, pues, estamos viendo también y previniendo la situación que se nos avecina, cuestión de la escasez del agua. Tenemos previsto la construcción de... el represamiento de lagunas, construcción de reservorios, canales de irrigación para llegar finalmente a río tecnificado, tanto por aspersión y por goteo. Y esto debe de entrar en uso para todo lo que están abocados a la agricultura y a la ganadería, tanto para la mejora del ganado vacuno, mejoramiento genético, ganado ovino, y especialmente en lo que es la agricultura, el mejoramiento o el mejoramiento de semillas, tanto de papa, de maíz, de trigo, de oca, de mayua, todos los productos que se producen en mi zona. Considera también que la salud y la educación no serán descuidadas. Sí mismo tenemos la prioridad en salud y en educación, que en esto... en esto estamos poniendo bastante énfasis en lo que concierne a educación. Debemos de completar al 100% la construcción de los centros educativos o instituciones educativas, tanto inicial, primaria y secundaria en toda la provincia de Bolonés. Es decir, con aulas modernas, implementadas y con un personal docente capacitado que va a estar a cargo del municipio con dos capacitaciones por año, desde luego teniendo en cuenta el tipo y el nivel de capacitadores que tenemos que entrar en convenio y en acuerdo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De esta manera el exalcalde y ahora candidato provincial por el maicito busca nuevamente llegar al poder y para cuyo efecto ya tiene 14 candidatos distintos.